Hola, hola a todo el mundo, aquí se va a Axarala y hoy vamos a empezar una nueva serie con Saboya, con Sargna Piamonte, con el objetivo de unificar Italia, ¿vale? Y una vez unifica, uy, una vez unifica la Italia vamos también a conquistar Dalmacia y Istria, ¿vale? Porque conseguimos cores, así que eso. Vale, para empezar vamos a aceptar los derechos de los hombres y vamos a ponernos a aumentar la alfabetización. Vale, aquí está. Perfecto. Vale, vamos a empezar investigando el prestigio, luego iremos con esto y luego con esto, o al revés, ¿vale? Ya como he dicho por comentarios en otros vídeos o así, ya he jugado esta campaña antes de estar en YouTube. Entonces ya sé un poco cómo va, pero bueno, también hace tiempo que lo hice y no me salió muy bien, porque me quedó todo, me empezaron a ver muchísimas revueltas, tal, y eso. Vale, entonces, vamos a ver... Primero de todo, vamos a ver si podemos conquistar algo de aquí, de por aquí, para que ya nos dé un empujo a iniciar. Entonces vamos a ver si Marrocos... Vale, está en... en amistoso con Francia, así que no podemos tocar. Así que lo único que podemos tocar es... es Algeria, porque esto de aquí es a un de los otomanos. Esta zona nos interesa mucho, pero... está de aquí. Pero creo que la... que la conquistan... los... los franceses. Pero bueno, como nos gasta poca infamia, vamos a... Sí, vamos a intentar conquistarla y si no, pues conquistamosla de abajo. Y aunque nos haga border gore, como somos amigos de francés, no pasa nada. Vale, y vamos a ir subiendo relaciones con ellos. Vale. Y vamos a crear... Artillerías. Delirio de barcos... Vamos a crear... Perfecto. Todo transporte eso. Y vamos a llevarlos aquí. Perfecto. Esto lo vamos a llevar aquí. Y esto lo vamos a llevar aquí. Vale. Y aquí vamos a... Constructo de fuertes. Lo que no vamos a hacer es tocar estas zonas, porque ahora os explico lo que vamos a hacer. Voy a intentar... Reconquistar esta zona de aquí, sin usar el evento de Francia. Para que no se me queden estas regiones. Pero luego me va a declarar la guerra. Entonces cuando me declara la guerra, solo declararme la acepto la paz. De esta manera voy a conservar los cores. Y se lo podré conquistar en el futuro. No sé si de lado con el evento también conservo los cores. Pero por si acaso... Voy a hacerlo así. Vale. Estos no están en guerra con Francia. Bueno. Hay que ir subiendo relaciones con Francia y también con Prusia. No hay que hacer alianzas totalmente en contra de Austria. Vale. Y esto es... Poco a poco van haciendo esto. Vamos a ver... Vale. Ya están haciendo aquí... Versiones. Lo que sí que vamos a hacer es... Vamos a hacer... Una de estas. Vale. Y vamos a hacer también aquí una de pescado. Aquí, pescado. Porque aquí tenemos una provincia con pescado. Aquí. Aquí está. Y aquí también vamos a hacer una con pescado. Porque tenemos dos. Que de hecho creo que una luego se... Vale. Genial. Creo que una luego se convierte en... Viedras preciosas. O bueno. No sé si fue en mi otro partido que fue casualidad. O... Pero bueno. Vale. Ya están en guerra estos. Y... ¿Cuál es el objetivo? Vale. Constantín. Pues entonces no... A ver. ¿Hasta cuándo tenemos el... Hasta el 38? Lo que vamos a hacer es esperar que gane la guerra. Porque no nos va a dar tiempo nosotros de ir y conquistar todo. O sea, esta zona antes que alcance. Vamos a esperar que gane la guerra. Y como ya tenemos una... Tendremos ya reclamación por esto. A ver si nos deja hacer la de conquista para también conseguir esto. Así que nos vamos a esperar. Además así vamos haciendo todo el ejército. Y toda la flota. Esto lo vamos a traer es por aquí. Venga. Vale. Esto ya va... Genial. Esto lo vamos a ampliar. Y vamos a poner una de... De estas. De estas. Bueno, una de cristales también la hay que hacer. Y tenemos que hacer también una de cementos. Para... Ahora... Es muy importante tener siempre una de cemento. Aquí. Venga. Vale. Perfecto. Vamos a ir por aquí. Y vamos a montar estas tropas. Y las vamos a... Y las vamos a... A meter aquí. De hecho vamos a hacer algún... Algún barco más. Aunque nos sobrepasemos. Porque así nos aseguramos de... De que nos lleve. Vale. Ya tenemos esto conquistado. Vamos a ver a quién... Vale. No nos deja. Pero quizá luego nos lo deja meter como... A ver a quién... Hostile, hostile, otra escena. Pues vamos a... A declarar la guerra. Ya. O sea... Yo creo que antes que... Antes del 37. Vamos a declarar la guerra. Cuando se termine estos barcos. Se acaba el... No. Sí se acaba en el 36. Perfecto. Esto no. Vamos a coger prestigio. Necesitaremos prestigio en esta partida. Bueno, en todas. En general se necesita prestigio. De hecho, mira, hemos subido a... A potencia secundaria. Vale. Venga, va. Esos barcos... Los que están haciendo ahora... Bueno, siguen con esta. No me interesa tampoco... A ver, ganamos dinero... Militancia... Ocho militancia. No. Vamos a... A subir la conciencia, pero no a militancia. La militancia no nos interesa. Aunque bueno, estamos perdiendo dinero ahora. Claro, por culpa de... De los barcos. Vamos a... A cancelar... Este... A ver... ¿Entran ya todas las tropas? Sí. Vamos a cancelar este. Bueno. Vamos a montarnos. Y nos vamos a ir por aquí. Verdad. Muy bien. Vale. Vale, sí. Sí que aparece. Ya tenemos aquí el... El oro. Esto ahora también nos da... Un impulso muy forzante. ¿Vale? Y... Perfecto. Vale, ya estamos aquí. Vamos a declarar la guerra. Genial. Y espera. Incluso... Incluso podemos... Podemos pedirle... Acceso militar. Sí. Vale, pues entonces no vamos a desembarcar. Porque nos va a dar... Una penalización. Así que vamos a... Desembarcar aquí. Genial. Vale. Y vamos a... Vamos a movilizar. Vale. Vamos a movilizar. Y vamos a hacer aquí el... El punto. Y así podemos enviar refuerzos también. Y creo que aquí... Vale, sí. Vamos a hacer otra... Vamos a hacer otra artillería. Porque para no nos vendrá un montón de infantería. Así que... Vale, genial. Pues vamos a atacar. Venga. Ellos están sin civilizar. Así que... Claro, tenemos una ventaja muy... O sea, tenemos un efecto... Tecnológicamente superior. Y además también le superamos el número. Así que no vamos a tener problemas. Perfecto. Vamos a seguirles. Vamos a tener desgaste. Así que lo importante es... Destruirle todo el ejercito. Primero lado de todo. Genial. A ver si se lo... Se lo barremos entero. No. Pues nos vamos por aquí. Vale. De momento vamos bien. Mira, incluso creo que os he comido a ir el penalizador de... Como si ya nos estuvieran atacando. Así que genial. Vale. Y se van a hacer mecen. Vamos para allá. A ver si los podemos ya eliminar. Que no se recuperen. Y dejarlos totalmente sin ejercicio. Mira, aquí otra vez. No, ahí siguen. Bueno, pues nos vamos a Nama. Aquí como ya tienen este ejercito. Pues vamos a ser nosotros los que atacamos. A ver si así finalmente los podemos barrer. Mira, incluso no han llegado antes directamente. A ver si ya no estamos tocando. Otra vez. Es un poco el baile del tonto, eh. Pero es lo que tenemos que hacer. Porque si no se van a recuperar. Y... Y... Y pues no, no queremos eso, la verdad. Vale. Vamos a enviar nuestra flota. Vamos a enviarla aquí. A ver si tenemos estas tropas de refresco. Que van a venir. Y no está mal. Vale, por fin. Los hemos barrido. Genial. Vale, pues ahora simplemente es ocupar. Y... Pues vamos a ello, venga. Vamos a traer los refuerzos. Vamos a ir por aquí Y seguramente cuando lleguen ya Se podrán desembarcar de manera normal Sí Esto ya estará ocupado Vale, y les pillaremos los barcos además Vale Veo que ya me piden la Vale, no me dejan hacer No, no me dejan conquistarle esto Pero es que estoy pensando que así es mejor Hacerlo pape Tengo muy poca infamia No voy a poder conquistar nada más Porque todo lo demás está Si todo lo demás está Está conseguido A no ser que me ponga ya en África Pero está muy lejos, no tenemos rango Y esto además nos va a dar rango Así que sí Vamos a añadirle Claro, espera, espera un momento Porque quizá no nos da el resto de paz Con topidez Yo creo que sí que nos da Bueno, vamos a hacerlo Y si no nos da Pues habremos periodo infamia Pero bueno Tampoco pasa nada No, espera, nos entramos aquí Sí Sí, recuperamos tropas Y cuando ganemos la batalla naval Pues embarcamos aquí Perfecto Venga A ver, esto es que podemos hacer más tropas Y por aquí vamos a hacer juguetes también Vale, estamos empezando a perder el dinero Aún nos dejaría incluso más Pero no A ver, puedo poner paz Ahora sí, sí que nos llega A ver, vamos a ir subiendo relaciones con los franceses Con los prusianos Perfecto Vale Y esto es la verdad No sé cuándo se enciendizan No tengo idea Vale Lo que no sé es que quizá Incluso al tenerlo en Puppet Luego cuando Empiecen los eventos de África Quizá incluso lo puedan accionar No lo sé Entonces eso sería un puntazo Pero bueno Si no lo podemos accionar De todas maneras Mejor tenerlo nosotros en Puppet Que los franceses en Conquistado Así que Creo que es lo mejor Ahora tenemos ya bastante infamia Pero luego nos va a bajar Porque no vamos a conquistar nada Mucho tiempo Vamos a declarar guerras A ver cómo vamos en industria Vale, no hay proyectos aún Bueno, aún tenemos pocos trabajadores Pero luego eso Va a cambiar Vale Perfecto ¿Acepta ya? Sí Perfecto Genial Pues ahora esto es Es nuestro Genial Sí, perfecto Pues nos ha salido bien Este Este primer episodio Vale Ahora ya volvemos a hacer dinero otra vez Vamos a desmovilizar Y Por lo menos esto ya nos lo Nos lo van a conquistar Vale Y creo que De todas formas Tenemos acceso a los recursos Así que Perfecto Vamos a Vamos a ir despediendo el episodio Esto hay que subir un poco El presupuesto Vale ¿Quedes ver la educación? Vale También podemos subir Ya no ganamos tanto Pero por lo menos Vale Pues Esto va viniendo por aquí Sí Genial A ver Vale No hay repueltas además Así que Venga Entonces nos volvemos a casa Sí, bueno Vamos a ir por aquí Que es más rápido Y pues bueno Espero que os guste Este primer capítulo Y a partir de ahora Esta será la serie principal Así que será la que voy a subir De manera normal Los viernes Pero eso no significa Que la de Rusia O sea La de Rusia va a seguir como ahora Que luego La voy a subir Algunos martes De vez en cuando Y la voy a ir alternando Con la de Imperial Glory Y partidas así Y partidas así De 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 Batallar Así que No Esto Aunque no suba Militancia Vamos a Aceptar No vamos a Aceptar perder Prestigio Venga Ahora sí que sí Venga Hasta la próxima Venga Chao 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 Gracias.